Bueno, en este video voy a enseñarles cómo realizar gráficos en tercera dimensión que surgen de la intersección entre dos o más superficies. Esto lo vamos a hacer con el software GeoGebra 3D. Este software, pues ustedes pueden mirar los videos anteriores, donde yo explico cómo descargarlos y cómo abrirlo, ya sea en línea o instalado en su computador, la calculadora gráfica tridimensional. Entonces aquí tenemos el espacio tridimensional y aquí los podemos dibujar. Pero la idea es dibujar sólo la intersección de las dos superficies. En este caso, el sólido que vamos a dibujar es la intersección entre este cilindro, x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1, con z cuadrado igual a 2y y con z mayor o igual que 0. Entonces si nosotros los dibujamos, nosotros en GeoGebra podemos introducirlos directamente, es decir, que yo podría escribirlos aquí donde dice entrada, podría escribir que x al cuadrado más paréntesis y menos 1 elevado al cuadrado igual a 1. Entonces miren que ahí se me forma el cilindro. Este cilindro circular recto y el otro que era z cuadrado igual a 2y. Vamos a cambiarle el color, aquí configuración, color, vamos a colocarle por ejemplo este color verde para diferenciarlos. Entonces miren, ¿cuál es el sólido que yo voy a dibujar? La intersección sería este pedacito de acá arriba, es decir, desde aquí desde la coordenada, 0 en x, 2 en y, 0 en z, hasta este puntito que tenemos acá. Por aquí baja una curva hasta el origen y aquí se me va a formar como una especie de un círculo en el plano x, y. Entonces vamos a dibujar esa partita. Esa partita. Miren aquí que aquí también se me forma esta superficie. Entonces vamos a hacer esos dibujos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces lo primero que debemos hacer es parametrizar. Parametrizar esas curvas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar parametrizando la primera de ellas, es decir, esto. Este cilindro. Para eso voy a utilizar la identidad trigonométrica seno, perdón, voy a empezar con coseno mejor. Entonces sería coseno cuadrado de un ángulo, llamémoslo U, más el seno cuadrado del ángulo, es igual a 1. Esa sería la identidad. Entonces, miren, si nosotros hacemos referencia con este cilindro, entonces podemos decir que voy a llamar x a coseno de U, para que me quede el cuadrado. Voy a llamar y-1 a seno de U, para que me quede el cuadrado. Y la igualdad se me mantiene, va a quedar 1. Por lo tanto, entonces la parametrización que tengo sería x igual a coseno de U, y igual a, perdón, y-1, entonces tendría y-1, igual a seno de U. De aquí tenemos que x vale coseno de U, y que y vale, despejando y me quedaría 1 más seno de U, coseno de U más 1. Ahora, lo que tengo que hacer es identificar primero, bueno, ese U, como eso es un tipo de coordenadas polares, y aquí estamos tomando todo el cilindro, toda la circunferencia, entonces aquí este U va a estar en el intervalo desde 0 a 2pi. Ahora necesito la curva intersección entre las dos, tengo que hallar el valor de z. Entonces, ¿de dónde voy a despejar z? Pues z lo voy a despejar de aquí. Entonces, como z cuadrado es igual a 2y, entonces z es igual a más o menos la raíz cuadrada de 2y. Pero hay una restricción adicional que me está diciendo que z debe ser mayor o igual que 0, por lo tanto no puede ser la raíz negativa. Y entonces lo que voy a decir aquí entonces es que como z es mayor o igual que 0, entonces z sabemos que es raíz cuadrada de 2y. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar el valor de y. ¿Cuánto habíamos dicho que valía y? Pues aquí lo tenemos, y vale 1 más seno de U. Entonces si yo reemplazo el valor de y, entonces me queda que z es igual a la raíz cuadrada multiplicando por el 2, con 1 más seno de U me quedaría 2 veces más 2 veces seno de U. De esta manera ya tenemos la parametrización de la intersección de las dos superficies. Entonces la parametrización es x igual a coseno de U y igual a 1 más seno de U y z es igual a la raíz cuadrada de 2 más 2 veces seno de U con U que está cotado en el intervalo desde 0 hasta 2y. Y esta sería la parametrización de la curva intersección. ¿Qué curva estoy hablando? Si vamos aquí en el geogebra sería esta curvita que está aquí, la intersección entre la superficie verde y el cilindro rojo. Esa parte de acá arriba. Si hubiese tomado la raíz negativa sería la parte de acá abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para escribirla esta en geogebra? La voy a escribir tal como está aquí. Si quieren ustedes la anotan, pausan el video, la anotan, que yo voy a pasar a geogebra para escribirla. x coseno, y 1 más seno y z raíz de 2 más 2 veces seno. El ángulo es U y U varía entre 0 y 2pi. Entonces, vamos a escribirla. ¿Cómo voy a escribirla en geogebra? Voy a utilizar la opción curva. Entonces, vamos a colocar la opción curva y entonces aquí me dice cuál de ellas es la que necesito. Entonces, la que necesito va a ser la que dice curva la segunda. Que tenemos tres expresiones para x, y y z un parámetro y con el valor inicial y el valor final. Entonces, yo les voy a ir escribiendo directamente, abro paréntesis y entonces escribo la expresión para x dijimos que era coseno de U. ¿Cómo? La expresión para y dijimos que era seno de U. perdón, era 1 más seno de U. Y la expresión para z. La expresión para z dijimos que era la raíz cuadrada entonces si quieren colocan este teclado aquí, aquí están las funciones raíz cuadrada ¿de quién? De 1, perdón, de 2 más 2 por seno de U. Salgo de la raíz coma y luego debo colocar el parámetro. ¿Quién es? U. Valor inicial 0 coma valor final 2 pi entonces noten que cuando yo le doy enter aquí se me forma una curva en el espacio tridimensional de color gris y esa curva es precisamente la intersección de las dos superficies. Voy a ocultar estas dos superficies y dejamos esta curva intersección. Miren ahí está la curva intersección pero yo lo que necesito es pintarla pintar esta curva intersección esa curvita de aquí pintarla entonces ¿cómo hago para pintarla? voy a copiar voy a copiar lo mismo lo mismo que tengo aquí voy a copiar esto control c y acá la voy a pegar pero no le voy a colocar curva sino que ahora la voy a llamar superficie 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 y la superficie ahora tiene dos parámetros entonces les voy a explicar acá qué es lo que voy a hacer entonces esta es una curva esta de aquí es una curva ahora si yo quiero expresar una superficie para parametrizar una superficie entonces yo necesito dos parámetros entonces yo tendría el x que sería coseno de u el y que sería uno más seno de u y el z que sería la raíz de dos más dos veces seno de u y ahora necesito identificar en qué sentido voy a pintar entonces en este caso yo quiero pintar en el sentido en este sentido en dirección al eje rojo que es el eje x entonces como voy a pintar en dirección al eje x yo le voy a colocar una variable auxiliar aquí multiplico toda esta componente coseno de u por una variable auxiliar llamada s la voy a llamar y ahora ¿dónde estaba variando u? u estaba variando en el intervalo de 0 a 2 pi y s va a estar siempre variando entre 0 y 1 porque es para pintar la superficie y la va a pintar en dirección al eje x si yo la quiero pintar en dirección al eje y pues la s la multiplico aquí en el eje y y si quiero pintar en dirección al eje z pues la s la multiplico hasta raíz cuadrada ahora vamos a verificar entonces ¿qué voy a hacer aquí? donde tenía la superficie le voy a colocar s multiplicado por este coseno de u aquí el y es 1 más seno de u el z es raíz de 2 más 2 veces seno de u he definido el u como 0 2 pi y aquí me faltaría coma definir s coma entre 0 y 1 y como pueden observar acá entonces ya la superficie quedó pintada si está pintada en ese color azul ¿qué pasa si yo ese s en lugar de colocárselo al x aquí lo voy a borrar y se lo voy a colocar aquí al y s perdón s que multiplica a 1 más seno de u pues la va a pintar la misma sino que la pintada no la está haciendo en dirección al eje x sino en dirección al eje y es la misma ¿dónde va a cambiar? voy a colocarle control z como estaba aquí voy a quitar esta y ahora se la voy a colocar al z entonces miren ¿qué pasa si yo se la coloco al z? entonces vamos a pintar en dirección al eje z entonces ahora ya no pinta la superficie la de arriba sino que pinta la de abajo ¿listo? y las dos me sirven para poder dibujar la curva intersección entonces vamos a duplicar entonces miren aquí dejé x coseno u más seno y s la que teníamos y aquí he pintado la superficie hacia abajo aquí le pueden dar ustedes en el botoncito en los tres botoncitos la que dice duplicar duplicar entrada entonces vamos a darle duplicar entrada aquí me la copia nuevamente en color morado y esta la puedo editar entonces la voy a editar le voy a cambiar el s que lo voy a multiplicado aquí y la voy a colocar acá donde está esta s multiplicado por coseno y aquí tenemos ya la superficie intersección ¿qué nos falta? pues la tapita de abajo ¿no? nos falta la tapa de abajo ¿cómo voy a cómo sería la la parametrización de la tapa de abajo? entonces ¿cómo sería la tapita de abajo? primero formemos la curva ¿qué característica tiene la curva? pues que está en el cilindro pero en z vale cero entonces lo que podemos hacer es duplicar esta curva entonces esta curva la vamos a duplicar acá ya me quedó duplicada y aquí entonces ¿cuál es la diferencia? que en z ya no va a valer todo esto sino que en z borramos esta raíz cuadrada y colocamos cero entonces miren que al colocar curva en z igual a cero ya me da la parte de abajo y en la parte de abajo copiamos esta voy a ir señalando voy a ir quitando lo que ya tenemos acá para que ustedes vayan mirando lo que estoy haciendo entonces al hacer esta curva estoy señalando esto y ahora voy a pintar ¿en qué dirección? puedo pintar en dirección del eje x entonces voy a copiar esto copiarlo todo copiar control c lo pegamos acá lo voy a pegar pero sin este d y le voy a cambiar aquí en lugar de curva le voy a colocar superficie y aquí le voy a colocar s s multiplicado por coseno de u 1 más seno de u 0 u entre 0 y 2 pi y le aumento s entre 0 y 1 y ahí la he pintado vamos a configurar colores por ejemplo este color yo quiero que este color me quede en un color vamos buscando a ver unos colores claros arriba y un color oscuro abajo para poderlo observar bien entonces voy a colocar este azul oscuro si la opacidad le voy a dejar un poco más alta un poco menos perdón ahí y aquí en el estilo ustedes le pueden quitar este grosor de trazo para que les quite las lineas que estaban ahí si estas entonces ya tenemos ahí la base ahora vamos a ir pintando las otras curvas las podemos dejar en color negro vamos pintando las superficies vamos a pintar esta superficie entonces esta superficie la voy a pintar ya de un color más clarito pongámosle este color como amarillo el estilo también le voy a quitar el grosor y vamos a escoger también la otra superficie que la tengo acá esta la voy a colocar de un color verde por ejemplo este color verde oscuro y el estilo y el estilo le vamos a quitar este listo muy bien entonces aquí hemos terminado y aquí tenemos nuestro sólido que se intercepta entonces miren aquí está está la tapa de abajo está el contorno lo podemos observar de todos los ángulos y está la tapa de arriba entonces con esto completamos nuestro sólido en GeoGebra 3D 2D 5D 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 6D